En este video les voy a enseñar como mandar mensajes telepáticos y como convertir los pensamientos en materia. El verdadero secreto para mandar un mensaje por medio de la mente no solo es pensarlo e imaginar que se lo mandas a alguien, en realidad para esto también se usa la lógica y la ciencia, lo que hay que hacer es simplemente formular en nuestra mente el pensamiento que queremos mandar, guardamos nuestro pensamiento, es decir no lo olvidamos y de esta manera quedará guardado, después de eso solo debemos dejar de pensar con nuestra mente o cerebro, esto porque si seguimos pensando el pensamiento no podrá salir, así que dejamos de pensar y ponemos nuestra mente en blanco por 25 segundos, después de eso nuestro mensaje será mandado a la persona que hayamos visualizado. Ahora les enseñaré como convertir la materia en pensamientos usando telepatía, para esto simplemente tendremos que pensar en una cosa material, puede ser dinero, un celular o un objeto, después deberemos mirar a un objeto material que ya exista como una silla o caja, pensar en el objeto deseado y después dejar de pensar para que el pensamiento salga de la mente y se transfiera a esa silla o objeto y se convierta en dinero o cualquier objeto material, así es la verdadera forma en la que funciona la transmutación de objetos.